Tortilla de espinacas Los ingredientes son espinacas, queso rallado, dientes de ajo, huevos, pimienta molida, sal y aceite de oliva. Pelamos los dientes de ajo y los picamos finamente. Preparamos la plancha para cocinar la tortilla. Ponemos una sartén encima y vertemos un poco de aceite. Añadimos los dientes de ajo y cocinamos durante 2 o 3 minutos. Incorporamos las espinacas, la pimienta y la sal. Removemos y cocinamos durante 5 minutos más. Cascamos los huevos y los ponemos en un cuenco. Batimos con la ayuda de un tenedor. Incorporamos el queso y el contenido de la sartén y mezclamos. Pulverizamos la plancha con un poco de aceite y vertemos encima el contenido del cuenco. Cocinamos durante un par de minutos por ambos lados. Colocamos la campana para que el huevo cuaje antes. Una vez que el huevo está cuajado retiramos de la plancha y servimos. Para limpiar la plancha ponemos encima unos cubitos de hielo. Rascamos con la ayuda de la espátula. Limpiamos con una servilleta y engrasamos con un poco de aceite. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!